La obra en cuestión No es ver en una sola de esas imágenes, como este hombre amordazado tratando de hablar, sino el conjunto de la experiencia, tanto visual como sonora, de atravesar ese corredor negro de incomprensión, donde hay un intento de lenguaje, pero lo que recibimos es la agonía del fracaso de esa conexión, de la articulación de ese lenguaje. Pero lo que me interesa mucho de Bilba Yola es su precisión, la precisión que tiene a la hora de establecer misterios en el lenguaje, misterios en la representación, y también su pericia, al mismo tiempo que su escasa fascinación con la tecnología. Utiliza la tecnología hasta sus últimos recursos y la explota y, sin embargo, su obra a mí personalmente nunca me ha parecido fascinada con la tecnología, fascinada con el aparato, fascinada con el monitor, sino fascinada con los sentimientos, con los sentimientos, con las impresiones, con lo que tiene de humano. Bueno, en esta obra en concreto, que es quizá uno de sus trabajos, yo diría más políticos, en el sentido de que tiene una lectura simbólica aparentemente más clara en cuanto a la mordaza y a la opresión de la propia expresión. Y, sin embargo, creo que, como todo el trabajo de Bilba Yola, tiene varias capas de contenido. Y hay una que es política, como digo, y otra es puramente humana. Es decir, es el conflicto de la comprensión, el llanto del suspiro y el intento de ser comprendido. Y eso es lo que me interesa más del arte y por eso he seguido la obra de artistas toda mi vida, entre otros de Bilba Yola, no tanto por lo que te dan exactamente, sino por la influencia que tienen en tus propios pensamientos, por el rebote, el eco que producen en otras artes, en mi caso la literatura.